¡Uy! 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 ¡Zapateles! Para el vivo ramiro Más allá Hacer rancho bronco ¡Uy nomás! ¡Bote Morelos! ¡Uy! 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 Zapateles! No, no, no No, 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 no No, 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 no Aquí en mi pecho tu recuerdo me atormenta Y no encuentro la manera de olvidarte A cada instante el dolor te ancló la cuenta En cada copa que yo tome de mirarte Dime por qué despreciaste a mi cariño Si fue el primero que el amor te hizo sentir Hoy navegando y sufriendo en mi camino No llevo rumbo ni destino a dónde ir Soy navegante en el mundo sin parar Hasta que Dios se acuerde el fin de mí Así mi alma se vaya a descansar Mucho he sufrido desde que te perdí Mi corazón se olió, tu pecho fue martirio Y cuando tomo apresura al palpitar En vez de odiarte al contrario te bendigo Y nada aquí en su culpa de pagar Siempre en tu mente me recuerda Aquí en mi copa contigo platicaré Aquí en mi pecho estás viviendo noche y día Y poco a poco yo sé que moriré Soy navegante en el mundo sin parar Hasta que Dios se acuerde el fin de mí Así mi alma se vaya a descansar Mucho he sufrido desde que te perdí De los temas que provocan sed de la peligrosa mi raza De Tamaulipas para todo México Venga de ahí papá Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Vida mía Que en la vida Que en la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión De mi agonía Te llevaste también Te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida Toda mi vida Estoy aquí Me iré sin ti Me iré sin ti Me alejaré de ti Me alejaré de ti Por un dolor Dentro de mí Me iré sin ti Me alejaré de ti Me alejaré de ti Por un dolor Todo fue por ti Todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Hoy me moriré de hastío Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón adorar Tu corazón de rosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro De blanco sedicido Y a nuestros hijos Vive la juventud hermosa Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios me guarde para mí Eternamente Y me ha de separar de ti Solo la muerte Amor como este Jamás Jamás Ha de existir Y a nuestro pelo negro De blanco se vistió Y a nuestros hijos Vive la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Mi linda esposa Ándele pues Se imagina usted Señora Si en su boda tocaron los Quintana Para ustedes desde casa Le Quintaneamos papá Venga de ahí Vinieron de Matamoros A jugar una carrera Música Al rancho La Providencia Vino gente De donde quiera A ver correr a la hormiga Música Y aún la llego de Ribera Música Vino gente Vino gente de Reynosa Matamoros Y Victoria Padre que los dos ejemplares Son de limpias trayectorias Música Juanita de San Felipe Cerritas de San Fernando Música La hormiga de Matamoros La hormiga de Matamoros Era la que iba ganando Pero al llegar al cabrenzo La Juanita y tono volando Música Con cien billetes y a mil La carrera se corrió Música La apuesta fue entre valientes Porque así se demostró Y fue Manuel Rendería El hombre que los perdió Música Son dos yeguas muy ligeras Es la hormiga y la Juanita Música Traigan a la cubanita A jugar una carrera Desde Manuel Rendería Y también Lupe Rivera Música Fronteras de Tabaulipas Te concedo tus honores Te concedo tus honores Música Con esas grandes carreras Y esos grandes corredores En la hormiga y la Juanita Se encuentran nuevos valores Música 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 Un saludo musical de parte de Hermanos Quintana.